¿Quién podría negar que las cámaras se han convertido en una poderosa herramienta para grabar fenómenos que, con el simple relato, serían imposibles de creer? Videos que se han multiplicado en el último tiempo, por lo que se hace imprescindible discriminar entre los videos manipulados, con los que potencialmente son más creíbles. Es por eso que bajo esta lógica, he recopilado los videos en donde a simple vista, pareciera no presentar manipulación alguna. Registros en donde supuestos entes se manifiestan, dejando absolutamente impactados a las personas que se atreven a verlos. Así que agárrate de lo que sea que tengas a mano porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 5 videos de fantasmas que jamás has visto, parte 3. Gran parte de los videos que estás por ver, fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos de este estilo que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que a la vez en pantalla. Sin más, comencemos. Número 5 Muchas religiones afirman que solo los humanos tenemos alma, que el ser humano y tan solo el ser humano, tienen la capacidad de contar con un alma debido a que fueron creados imágenes y semejanzas de Dios. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Acaso los animales no pueden tener alma? Kazem Handal Handal, un nacido o suscriptor del canal, se encargó de enviarme un video en donde según él, deja en entredicho esa arcaica mirada religiosa. El video quizás puede pasar como el reflejo de uno de los perros que pasa frente a la cámara. Sin embargo, esta escena fue tomada tal como la ves. No había espejos, ni tampoco una fuente de agua que haya actuado como un proyector de imagen. Nada en esa toma estuvo manipulado, pero lo más increíble de todo es que el hombre que aparece en la imagen y dueño de los canes, dijo en su momento que reconoció en este video a su perro fallecido hace años. ¿Podrá que el perro aún seguir jugando con los otros? ¿Será esta la prueba que demuestra que los animales sí tienen un alma? Dime qué es lo que crees tú. Número 4 Wrestlemania es un evento de lucha libre profesional producido anualmente entre mediados de marzo y mediados de abril por la WWE. Una de las compañías más famosas en realizar este tipo de espectáculos en los Estados Unidos. Es por esto que se hace imposible pensar que, en eventos de esta envergadura, repleto de público, luces y pirotecnia, se pudiese producir alguna manifestación relacionada a lo paranormal. Sin embargo, lo ilógico e inexplicable suele aparecer en el momento menos de lo que hemos pensado. Observa. ¿Podrán destronar a los campeones unificados? ¿Será este el momento para Hartruth y para... Te recuerdo que este tipo de eventos es transmitido en vivo y en directo a millones de personas en el mundo, ocupando para aquello la mejor tecnología existente. Es por eso que se hace muy improbable la idea de que un error en la cámara haya producido esto. Aquello que se ve en la imagen efectivamente pasa por atrás el luchador. No obstante, a pesar de la clara evidencia, nunca nadie le prestó importancia. Y tampoco la compañía realizó en su momento alguna declaración al respecto. ¿Qué es aquello que se ve en la imagen? Número 3 Keilani Gutiérrez es el responsable del registro que ocupa esta posición. Un metraje que en sus propias palabras le dejó la piel de gallina. La imagen que ves en pantalla corresponde a una cámara instalada en un vehículo cuyo conductor trabaja como Uber. El hombre se aprestaba a recibir a la pasajera que había solicitado el servicio a través de la aplicación. Sin embargo, lo que ocurre después solo puede definirse como perturbador. Pon atención. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! El hombre está seguro que vio a una mujer subirse a su vehículo Incluso, y como pudiste escuchar, alcanzó a entablar una conversación con ella Sin embargo, al llegar al lugar de destino Se da cuenta que estaba completamente solo dentro del auto Cosa que en un principio lo sorprendió No obstante, aquella sorpresa inicial pronto se transformó en temor Cuando vio la reiteración en la imagen ¿Con quién viajó este hombre? Una interrogante que hasta el día de hoy sigue sin explicación Número 2 Criselle Luna es una youtuber que posee un canal Donde realiza investigaciones sobre manifestaciones paranormales que se producen en diferentes lugares Graba recorridos y trata de dar alguna explicación lógica a los temas que comenta en su canal Sin embargo, hace algunos años Nunca se imaginó que ella misma Sería la víctima de uno de estos fenómenos En uno de los primeros videos de su canal Explicaba que ya hace algunos días Venía escuchando y sintiendo cosas extrañas en el apartamento que alquilaba Tanto así que realizó un video contando sobre aquello No obstante, sería en este metraje en donde lo desconocido Se haría presente Presta atención A ver, vamos a abrir la puerta Porque se cerró Quiero saber Si es el aire Si está abierto Abierta la ventana A ver, vamos a ver Digo, también aquí Mira, la ventana está cerrada Si la pueden ver Voy a prender la luz De hecho, también aquí se escuchan mucho los ruidos de los departamentos contiguos Sobre todo el de arriba La ventana está cerrada Y esto que está pasando no es normal De verdad me siento muy nerviosa ¡Efi! Otra vez Otra vez, ¿eh? Aquí atrás de mí ¡Efi! ¡Efi! Por acá andas Voy a apagar la luz Yo estoy muy nerviosa Y ya me voy a ir Creo que esta noche no me voy a quedar aquí Pero sí quería grabar este video Y lo que está pasando no es normal No es normal No es normal y Y sé que Aquí murió una persona hace muchos años Ya me habían contado esa historia ¡Efi! ¡Efi! Vámonos Vámonos Pero quería compartirlo con ustedes Después 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 Eh Criselle Criselle Quien acostumbraba a investigar fenómenos ocurridos en otros lugares Se daba cuenta que ahora era ella la protagonista de uno Investigando su propio caso Descubrió que la antigua dueña del inmueble Una anciana que vivía sola Murió en completo estado de abandono en el lugar Tanto fue así que según relata Su cuerpo permaneció cinco días en el apartamento Sin que nadie se enterara de lo ocurrido Criselle se asegura que aquello que se observa en el fondo de la imagen Corresponde al espíritu de la mujer ¿Crees que sea posible algo así? Dime que es lo que opinas Número 1 Y al registro con el cual concluimos ese top Corresponde a una inquietante situación que quedó registrada por una de las cámaras de seguridad Ubicado en un estacionamiento subterráneo Un conductor se aprestaba a aparcar su vehículo cuando de pronto Se encuentra con una mujer que a altas horas de la madrugada Estaba solo en el lugar Si aquello ya le llamó la atención Lo que vino después Es algo que quedará en su memoria para el resto de su vida Observa Descológico también En el lugar Ferrare Afinario Si esto ya te resulta impresionante de ver a través del monitor, imagínate lo que fue para este hombre, ver esto a solo metros de él, de hecho confíese que al detener su vehículo, la mujer lo miró fijamente, avanzó algunos pasos y luego simplemente se desvaneció. Incluso después, se puede ver al conductor completamente fuera de sí, desencajado por lo que acababa de ocurrir. Una situación indudablemente sin explicación, pero que nos deja de manifiesto lo mucho que nos falta por descubrir en esa materia. ¿Qué hubieses hecho tú en su lugar? ¿Cómo habrías reaccionado? Déjalo en los comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break. Gracias por ver el video.